Desde luego, desde el Partido Popular estamos cansados que España sea noticia y escaparate de corrupción e hipocresía. Y estamos cansados de que quienes hablan en nombre de la mujer sean precisamente los que legislan con leyes como la ley del solo sí es sí, que permite que condenados por delitos sexuales puedan ver reducidas sus penas y en algunos casos salir a la calle. Y no olvidemos que el incremento de denuncias por acoso sexual se ha incrementado un 33% en los dos últimos años. Estamos cansados del gobierno de las elecciones y desde luego no vamos a tolerar ninguna elección más, evidentemente, en materia de feminismo y de igualdad especialmente. Desde luego, después de como han dejado en este momento la protección de la mujer, que están en esta ocasión más desprotegidas que nunca. Estamos hartos de la sensación de decadencia que rodea este gobierno del señor Pedro Sánchez y que acumula diferentes escándalos por diferentes frentes. Ya sea el caso Ábalos, el caso Coldo, la cuestión de su señora Begoña Gómez o ahora el escándalo del señor Íñigo Errejón. Desde luego, todas estas cuestiones nos hacen pensar qué es lo que hace falta para que el señor Emiliano García Page retire su apoyo al presidente del gobierno, el señor Pedro Sánchez. Porque, a pesar de que en sus declaraciones ante los medios de comunicación sí que reniega de ese apoyo, la realidad es que el señor Pedro Sánchez se sigue sustentando en su sillón gracias a los ocho diputados socialistas castellano-manchegos, que son personas de confianza del señor García Page y que votación tras votación en el Congreso de los Diputados siguen brindando el apoyo del señor García Page a través de sus personas y de sus cargos. Desde luego, Emiliano García Page tiene en su mano, si él quisiera parar mismo, este despropósito de legislatura sin sentido al que nos está llevando el señor Pedro Sánchez. Y lo puede hacer, como les digo, retirando ese apoyo de manera manifiesta en cualquier votación que se dé lugar en la sede parlamentaria del Congreso de los Diputados. Gracias.